Entro aquí y está el puto Freddy, es muy bueno ¿Es que Freddy? No, no le hemos escuchado ni nada No lo sé, no lo sé Hombre, la nueva no es No, no, tiene pinta de Myers, eh ¡Calla! No, Myers no ¿Dónde está? Sí, sería poco práctico, pero... ¿Hola? ¡Ay, sí, el Myers! ¡Me cago en ti, Ale! ¡Y yo quitando un tótem! Y me cruzo yo contigo, en serio, madre mía ¿Conmigo? ¿No? Sí, sí Ya no sé con qué se ha quedado, se ha quedado conmigo ¡Qué lagaliz! ¡Qué lagaliz! Oye, no bajéis aquí abajo, que estoy haciendo motor Yo voy a bajar por el baño Perdona, perdona Yo estoy por abajo, eh Eh, no, entonces no bajo Yo ahora me subo Subo, subo, subo Yo voy para donde ustedes No, amarillo, que hay abajo Uy, se ha subido Ya está en el 3 Joder Ha subido muy rápido Te miras súper... Alex, dime que estás arriba Abajo, abajo No, que yo estoy abajo Abajo, no, arriba De arriba Oye, esto es un cacho Alas, muy bien Rebe, déjame pasar, déjame pasar Perdona, perdona Creo que lo he perdido, eh Pues mirad el móvil No, no, me sigue Seguro que veré Te sigue, te sigue A ver, a ver Que me habéis escrito un montón Claro, pero por eso te digo Que si pudiésemos jugar con... Con tecla de ratón Nosotros también Que raro que no sale la gente en el directo Eh, estaría equilibrado Y podrían unir Tanto PC Como Play Como lo que sea Ay, te ha tirado No estás, arriba No me coge Sí, me coge Sí, está rompiendo un palé Que le veo Hola Eh, sabe poco tiempo Es que estoy fuera Pero quería pasar Ay, gracias, Alex Puede pasar Te ayudará Chachi ¿Te coge o no? ¿Eh? Sí, sí Sí, pero hay gente Hay gente que el PC no le gusta Es que están en la pantalla Hay gente que prefiere consola Alex21 nos dice hola Hola ¿Qué tal, Alex? Buenas, toca yo Dice que va a estar poquito tiempo Pero quería pasar Breve Breve, estás yendo tú a por él Justo, hemos entrado No sé, pero me lo he encontrado Está campeando, eh Está campeando Sí, sí, sí No jodas Ah, mira, ya he encontrado las escaleras Joder Sí, bueno, pero el El PC también es obsoleto Dependiendo de El tiempo que tenga Oh, oh Estás yendo a uno No es que te esté campeando Sí, pero estaba campeando Lo ha visto porque Ha venido al derecho No, se va Estoy yo detrás Hola, todos Te saco Ey, hola Sí, saco Morre, para el otro lado Vamos allá Que se ha ido con ese para ese lado ¿Te curo? Sí, curame aquí Pues mientras cuento Mira, yo siempre he sido de PC ¿Verdad que me voy a tirar el palet? Hasta que me enganché demasiado Al WoW Y me pasé a consola Intentamos echar tú y yo Una de mis Y al Starcraft Espérate a que se hagan ellos No, no, porque tiene que subir al 3 conmigo No, no, porque tiene que subir al 3 conmigo No, no me cures No, no me cures No, no me cures No, no me cures Sí, le dejo ahí Vale, le ha dado al otro Está, 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 está abierto ¿No hay un motor? ¿Qué? Viene conmigo, chicos ¡Socorro! ¿Qué? Sí, te ha dejado para venir conmigo Eh, cuidado, sí Me ha dejado Uy, uy, uy Ay, aquí está Vilena por mí Que pensaba que estaba contigo Tengo que Anzolo, ¿en serio? Sí, voy poniendo Miro para atrás y estaba detrás mía Sí, qué joder No, el WoW en consola no El WoW en... Uy, le he hecho daño Pero mierda Yo pensaba que... Vale, vale Perdona A lo mejor tiene habilidades No me deja, no me deja curarle Este tío es mongolo Pues hala A lo mejor tiene el también No tiene que le cures Tendrá chungo ¿El chungo? No, le estaba curando Solo que por moverse Tira el palo Algo que ha sido su culpa No te has perdido una vez Que sí, sí, sí Te voy corriendo Te curo Sí, está así Está pasa que hemos entrado más tarde Me voy con el palé A ver si me he hecho un poco Claro que sí Joder, si estoy mirando Estoy lejos del palé Y me pone a bajar O sea, desde aquí puedo bajar el palé Mirando para allá Nunca pagué Nunca pagué por jugar al WoW Algo positivo Nada, hice otra misión A ver quién me regala mi primer Cúrame Cúrame ¿Qué quieres que te cure? Si antes se va por qué estaba el 3 Porque Afri me lo pidió No me ha dejado curarle Porque le ha entrado miedo Seamos sinceros ¿El motor ese que estaba por aquí? Está ahí al lado, sí Bueno, al menos trampilla tenemos ¿De vosotros no tenéis ninguno más? ¿Está con vosotros? No, está con el otro Cuidado Cuidado que está por ahí ¿Qué has dicho, Robert? Perdona que no te he escuchado, nena No Que digo que de vosotros No más que tú tienes suscripción gratis Eh, sí Me ha quedado nada de sí Te lo ha quitado Chris Ha llegado y ha dicho No, Robert no está todavía en casa Así que, para mí Sí, sí Viene, viene, viene Sí, sí, va hacia así, eh ¿Te ves? No pasa nada Me lo llevo, me lo llevo Hostia Cuidado, te estás echando, eh Sí, sí Vale Me voy corriendo a sacar al otro Ya entro, ahora entro en directo Ya, estoy dando vueltas Maravillosamente Yo Vuelve, vuelve, vuelve ¿Dónde vuelve? A lo mejor te da A donde desde el gancho Rebe, va hacia ti, eh Ha pasado Me parece que sí Ay, ya le veo Ya le veo Está yendo a donde el gancho Qué desgraciado Que sí, a veces me pongo a dar vueltas Por el mapa Es divertido también dar vueltas Y ver cómo es el mapa, ¿vale? Me arribo a sacarle Espera, te voy a ayudarte A ver si se viene conmigo Aunque estará un toque del 3, seguro Mierda, mierda Mierda, no puedo sacarle Me tengo que bajar abajo Y viene detrás mía Y me va a matar Porque a mí me matan siempre Que no, hombre, Rebe Mira, ahí ha subido al 3 Estaba nada Bueno, yo hago motores Se hace bodyblock Mira, otra vez le voy a curar Ay, me tenía cabeza Pero esto qué es He vuelto a tirar el palé Se va a buscar a otro Me voy Os tenéis que cambiar los botones Para el palé Ya, es que lo tenía cambiado Pero se me han vuelto a poner igual Y así me pasa Que voy a curar relajada Y tiro palés Vale Rebe, cúrate Quédate quieta Cúrate Vale, vale Ya estoy yendo Estoy yendo Estoy en ello Ya llego Está por aquí Ya llego Joder, me estoy dando Ay, que por aquí no hay salida Me he ido al revés Vamos a ver Yo me lanzo por ahí Acaba de lo que yo Qué nerviosita me pone lo de jugar De qué iré Está abajo, abajo A mí me ponen más nerviosos De supervivientes Sí, sí A mí hoy me molestan los palés Gracias Ya estoy Para todos los que me estaban esperando Hombre, ya que estamos Luego se tirará por ahí Y nos matará a todos Pero no pasará nada A mí seguro Yo miro arriba Yo miro a las escaleras Hace cosas muy raras Vale Ese está muerto Sí Qué cojones Atención Atención No dará tiempo Ay, viene Aguanta Ay, qué susto Vamos a ver si no lo he visto Siquiera Eh, yo me he quedado aquí en el motor Soy la más chula Terminalo, terminalo Claro, claro que sí Bueno, no me cures que va a subir al 3 pronto Sí, es lo que te iba a decir No sé yo ¿Tienes adrenalina, Alex? No Yo sí Uy, no te voy Va por ti que muy Buah, Rebe Huye, corre Aguántale, aguántale No aguanto mucho más Que sí, aguanta ¿Dónde se ha metido la tía? Uy Venga, pues a ver Que se te dé bien El farmeo Joder Me voy a comer todo ¿Te ha cogido el bebé? Sí Me ha cogido Sí, estoy calladita Eh Aquí al lado de la puerta de salida Te aviso Joder Ya está curada, eh Yo me tenía adrenalina ya, nada Sí, sí Sí, ahora estás curada Ya, 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 verdad Si me bajan estoy curada Me voy a echar una de super Vamos, a esta puerta no A ver si me entra No sé ni dónde está la otra Me está siguiendo a mí, eh, Afri Me alejo de allí La madre que la parió Esta me está haciendo ¡Ay, que se me escapa la X! ¡No, no, 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 no! Que estoy llegando Rebe, no me des esos sustos Que casi se me... Le he dado un segundo más tarde Se me ha escapado Es que me duele los dedos de esta tarde Abre esta puerta Ven, vamos a abrir la puerta Sí, ábrela Voy a por Ale yo Ay, no tengo un objeto, mierda Joder, ya tenía un... Ritual Ah, no, pero no era con esta Yo tenía... Yo tenía que... Espera, déjame... Déjame abrir la puerta No me abras Escaparos Escaparos y hacer el ritual, eh Corre ¡Reve! ¡Abre tu bolsa! ¡Abre la puerta, corre! ¡Dame tu caja! ¡Coño, voy! ¡Dame tu caja! ¡Corre que...! Ah, no, está aquí campeando Está a mi lado He ido Vale, tú dame tu caja Vale Que sí, que te doy la caja Que sí Toma tu caja ¡Hala, pa' ti! Gracias Me ha robado una caja Ale, seguro que tú tenemos que dejar Pobrecito Sí, sí, está aquí Está haciendo fiscar Bueno, pues nada ¿Tienes el ritual de abrir puerta, no? Abrir y escapar, sí Ah, vale Yo tengo... Salí con un accesorio nuevo Bueno... ¿Has visto? Ale se ha sacrificado por nosotros, Marcelo Yo que creo que a lo mejor sí veo más No sé por qué a mí me da que sí veo más Y la transpilla detrás de mí, ¿sabes? ¡Mira bien! ¿En serio? Sí, sí A ver... ¡Oh, es verdad! ¡Qué putada, Ale! Bueno Sí, le hemos dejado morir Pero ha sido por hacer un ritual Por hacer dos rituales Eso Dos por el precio de uno Uno Sí, aquí también Llegó Solo llevaba carnicero Solo llevaba carnicero Chapocero A ver Pues yo solo tengo de asesinar Entonces Como no quiero jugar de asesinar Para ver si me ganas Si me quitas algo Con... Con no sé cuál más Tengo con todo A ver... ¿Tienes alguno, eh? Con exclamación Hace ¿Ritual? Buah Sí Por un montón seguro Tengo combates Si te gano No, no, no Matar Que te gano alguno Con mis manos al trampero Y con la lección Era chino, eh El asesino este era chino ¿Era chino? ¿O qué? Jo, eh Me ha entrado hipo Pues sí que estoy bien Ahora voy a estar dando botes Pone acerca de mi Tintón ¿Era chino, chino? Tintón, pimpón Sorry Bueno Tintón, pimpón Oye, yo también podría ser china Me has hecho... Al final me has hecho Supermoderador, Trif Bueno... Creo que sí Yo a Alex te puse de supermoderador Venga, ya que me habían quitado el devorador ¿Qué es eso de supermoderador? No sé, yo le puse a Alex supermoderador Marcelo Marcelo, ¿cómo se hacía eso? Para darle un poquillo a Alex Sí, ahora voy a saber Estoy concentrándome por no y par Pero... Quiero invitar Estoy, estoy, estoy Relax Vale, voy a ver si me deja entrar Si invita Porque el otro día pasó Y... Con Chris Y una otra no me voy a... Para darle unos pocos puntitos Pero dime cómo se hace No lo hagas tú Que quiero aprender a hacer Bueno... Para darle a Alex unos puntitos Yo es que eso sí que no sé cómo se hace No llevo... Sí, sí, le quiero palar un poquito Necesito el ordenador Mañana me pongo con el ordenador No vamos a hacer una privada Que estamos cinco Sí, estoy en una... Pero está en un motor Vale Les queda un motor, no más Les queda un motor Entonces esperamos Sí, lo vamos a hacer Yo no me dejo morir Les queda un mal Pues invito en privada ahora Sí, así nos vamos colocando eso Sí, pero es que si aguanto la respiración Hay a veces que aún así Sigo con Hippo Estoy... Ahora se invita ¿Quién va a ser as... Ahora Joder... Asesino Ahora se me oye ¿Cómo se hace eso? Para darle un... Algo a Alex Para que no se aburra Bueno, que no tiene Ay, yo tengo un montón En el de Chris Un montón ¡Oh, no os ríais de mí! Un montón Que como me he suscrito Me ha regalado No sé cuántos Te he regalado 500, creo 400, 500 Sí, mira A ver En el de Chris Vamos a ver cuánto tengo en el de Chris Estás ciego, tío O sea, estoy intentando que me mate Y es tonto Tengo 598 Witch Joder con el Hippo 598 A ver Hostia, no veo aquí Bueno Vale Vale, no me dejo morir ¿Eh? Alosí, te dame un poco Yo acepto Joder Con el Hippo Yo le quiero dar un poco a Alex Pero no me acuerdo mucho Ya, ya, hostia Ya estoy chico Bueno, veamos Yo acepto Que No sé a dónde estoy dando Retos Ay, señor Eh, ¿se lo he invitado a Nana? ¿Alex, no te he invitado a ti? Pues no lo sé Quiero ir a ti Ah Está empanado ya No lo veo, ¿no? No lo veo, ¿no? No lo veo, ¿no? Eh, voy, vale, vale Te invito Y invito a Robert A ver Bueno Bueno Esto es una mierda Bloqueáis esto Yo sí que no No, te rías ¿Por qué se ríe a Alex? No me hace gracia Ay, Belipo No Oye A que me muteo Y no me escucháis Malas personas ¿Pero te has visto el hipo que tengo, Marcelo? ¿Cómo voy a Es esto de la ciga? Me siento mongola Ahora mismo hablando Vale, mírate A ver si tienes puntitos Bueno Sí, sí los tiene Malas personas Sí, sí Me lo he presentado Mal Me lo he presentado Quase no phone Quase no phone Me pone Y hay demasiadas cosas Y tú has puesto algo Y pone No os voy a juntar No, quita el arroba El arroba no va ahí Ah Y tienes que poner los números después A ver así ¿Quieres dar 50 puntos? Sí, por ejemplo Para que tenga un poquillo Para que pueda hacer algo Eh, ¿dónde está? A ver Alex Bueno Ah, vale Alex Espera, espera ¿Dónde está? Quiero hacerlo yo Espérate un show No sé Yo le he invitado Pero ha pasado de mí Me estaba muriendo Pero el asesino No quería matarme El gilipollas Que no, que no Que ha pasado de nosotros Y punto Que no, que no Que sí, que sí Lo que sí Me has dado una suscripción Y no me ha llegado nada A Paypal Ni nada de eso ¿Eh, Marcelo? La suscripción que me ha dado Elfi No, creo que Esa tantas suscripciones O tanto dinero A lo mejor Ah, no Pero espero que no me ha llegado Ningún mensaje Como que Esa no sé cuántas ¿No? De verdad Quiero acabar Muchas, muchas A ver Dice Alex Que se pasaría Por todos los directos Pero que no puede Porque está Está fuera De la casa ¿Por qué se me ha cambiado esto? Con el móvil Ah, con la caca De mi móvil Dice Sí, sí, sí Alex Que va a echar ahí Yo voy cambiando Eso lo puedo poner En Mendoza Si a lo mejor Sientas en la página De Paypal Te pondrá algo Porque aunque sea Gratuita Los 5 euros O lo que den Si lo dan No, uno con algo Creo menos Bueno, lo que sea Lo dan Claro, si es que no estoy ni metía A ver A ver A lo mejor Esa Esa Tarda no sé cuántas ¿No? No, de momento No tengo nada Que a lo mejor Tarda un poco Claro Claro A ver No lo sé Marcelo Dice Pues tienes que entrar En tu página de Paypal Pero no tengo nada Estoy público Nada, eso me está pasando El hipo Aguanta un poco La respiración Ahora te pongo un buen susto No, no, no Ahora te pongo un buen susto Y te lo quito yo Tranquila Yo estoy lista Yo estoy lista Y yo Vale, venga Ah, vale Yo no Pero La voy Estoy lista No, que si Si le das Entramos Espera Un momento Vale, vale, vale Y digo A lo mejor Es que cada No sé cuánto Tiempo O por ahí A ver ¿Dónde está? Joder, es que me pierde No sé dónde está Nada A ver Ay Me envía el stream Element El directo que he hecho Antes corto Madre mía Ay, qué señor Espera, cara No me va ni el chat Falta No, falta Nana Falta Nana Claro, Rever Parece mentira Pero no es Robert Está todo el asesino ahí Digo No, dice Falta Rever No, falta Nana Ah, es que he entendido Rever He entendido Rever Digo Si alguien se pone un mapa Nosotros no podemos poner Una llave, ¿no? No sé si se ha podido todavía No sé Sí, pero bueno Aunque se entere Si quieres me pongo un mapa Si quieres Mira, vamos a ver Te lo pongo un momento Para que veas el ejemplo ¿Vale? Yo me pongo un mapa Pero un momento Para que veas el ejemplo Vale Y a ver Vale Esto es con mayúscula Tómate Alex Esto Yo creo que así está bien puesto ¿No? Y esto No Así Sí 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 Ya se ha puesto bien Rever Ponte llave Que me he puesto mapa No me dejes ahí Con un mapa pana Dice que me vaciles Antes de Mentira Ah, vale Ahí, ahí No sé que he puesto mal antes La rosa, ¿verdad? Sí Con alguien Como Con cualquier accesorio Que me dé la gana ¿No? Me voy a quedar Antes lo había puesto Igual Si te pones Ah, no He puesto dos Aunque sea la rosa No sé si esa Directamente rastrea Candados Sí 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 rastrea Pues como mucho Ponte para aumentar El tiempo de utilizarlo ¿Eso cuál es? Eh, no sé Era mejor Para el mortal Que hace que se queme más lento Venga, vale Voy a cambiarlo Ahora sí puede jugar Que es más abajo Que no veo A ver, a ver Que es más lento Yo quiero ver eso Y yo lo más lento Yo no puedo jugar Me da rabia Eh, me ha ganado Vale Ahí está Ay, el amarillo Tengo que averiguar Cómo poner eso en español No, portal de salida Perteneces al asesino Pero eso ya lo investigaré yo Para no moliarte más Este Me estás diciendo Pues entonces me pongo este La gelatina Gelatina para todos Yo he perdido todas las fichas De hecho, a ver A ver si puedo mirarlo mientras A ver si puedo mirarlo mientras Para que se haga el pendejo Pero Este ya de por sí Eh Ah Esto es lo que tiene No leerse las cosas ¿Vale? Ok, a ver Que directamente Rastrea candados negros Y yo le he puesto Un accesorio Para que rastree Candados Pero también Claro Rastrea todo Las trampillas Y todo El mapa Sí Ya, ya Culpa mía ¿Vale? No sé si veis el color del pelo Es rubio Entonces a veces me afecta ¿Quién es el asesino? Eh, Chris Yo Ah, vale Bueno, pues ya sabéis Quien va a morir primero Bueno Nana Y si muero coger mi llave Que tiene que ser rubio Pues eso Lo típico que se dice de rubio Ah, me ha hecho uno Vale, vale No sé A ver Módulos creo que era Uy, que está un poquito rumbo Me vais a ver ahora Súper brillante Vale, pero es por la luz de la pantalla Ya, perdón El medito está Aquí estamos No, espera Falta una C Sí, sí No, otra A No Ah, no, otra C Pero a ver Sí, pues si lo tengo bien No sé por qué Ahora sí A ver Salí lo de Oh No, se te acabó la suerte Sí, no sé ni cómo se usa Eso del tiempo De la llave Bueno, ahora lo miro Ahora lo miro Espérate Uy, a ver Un segundito Bueno, no vais a ir a ningún lado Uy, que me ha quitado ¿Por qué soy obsesión? ¿Qué tienes? Hay otro juego Hay otro juego por ahí, Alex Para que pueda ganar dinero Ya tienes rencor Tú solo Y me tiene que tocar a mí Bueno, bueno Mejor que te toque a Gris No sé Claro Pero la Gris Dentro de tres segundos Va a regar Qué raro ir así Sin nueva fusión ¿Por qué? 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 A ver No No Ah, no No Sí No Ven aquí Cabrones Tarda la vuelta Porque me he chocado contigo ¿Dónde estás? Contó mi amor No, el espíritu No, mierda Me cago en todo Vale Me quieres dejar Encima me he chocado Con un puto árbol Pero esto que Voy a mirar para el árbol Déjame en paz Gris No Esto ha sido culpa De Robert Me voy Te dejo ahí ya No, no te vas Y veo Veo a Rebe corriendo Detrás de mí Se le quita ya Se le quita ya Mala persona Ya no te junto Robert Que lo sepas Yo pensaba que era ruina Te lo juro Sí, pero bueno Yo he visto otra cosita por ahí Ya te veo Gracias Que sepas que te voy a campear Que te voy a hacer de todo Que si no No me puedes hacer el memento Me encanta como Rebe en vez de venir y curarme Se pone en su motor Y pasa de mí Rebe Veniéndome detrás A ver, hija Yo que como me suelo curar sola Ya, pero vamos más rápida Sigue, ahora te ayudo ¿Qué madanes detrás del árbol? Sí Se ve en hija Bueno, vamos Sí, sí Tiene rencor La veo cuando hacéis los motores Va ¿Dónde están venidas? Tú ya sabes, Alex La madre que te pareo ¿Qué haces ahí? Hola Joder Ah, hola Deja de vacilarme A mí me suele pasar mucho Lo de solo mirar hacia atrás Me obsesiono por mirar hacia atrás Me confío en que el mapa Que se me lo va a jugar Vale, vale ¿Tienes la culona? Yo, yo soy la culona ¿Cómo? Me la compro La partida me la compro ¿Qué es eso de canalización mental? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Eso es Eso es que Alex nos ha traído Al pincho No, que iba a usar la llave Calla ¿Eso es canalización mental? ¿Eso es la llave? ¿Esa quién es? ¿Afrido? Vale, Alex Pero venga Que no me has dado Esa no te la crees Ni tú que me hayas dado Ahora algo ha entendido ahí Chicos Sí, sí Lo he visto yo antes No quiero decir nada A ver si hay un poco de sartén Te he visto Te he visto Te he visto que lo estabas intentando quitar Sí, claro Por eso no he dicho nada Joder Déjame No, ven aquí conmigo Ale Estaba por el otro lado Vale, aquí Voy a quitarte el tóquel A ver A ver, estoy muy oxidada Se nota que llevo unos días sin entrar Esto no puede ser Bueno, pelea, pelea por bajarme O sea que estoy todo high Ahí estás Y me ha visto a mí ¿Por qué? He escuchado abrir un cofre ¿Eh, Chris? No Por aquí cerca No No No, dice Qué mala gente ¿Os dais cuenta de que compañero más malo? No, mierda Que si no dejo lo otro No, no tengo cofres nada Qué idiota Uy, ¿por qué lo abro? Bueno, si alguien quiere un boteguín Está en el cofre Vale Vale Ole Eso no sé qué era ¡Ay, ay, ay, lo llego! ¡Toma! No, ¿por qué? Me ha costado Yo no sé qué era Pero lo he visto ahí encendido Ale Un besito Perdón No le hemos liado Ale Ale, descansa Uh, la estoy mirando ahí Hasta luego Tocayo Tú, Paqui, que no hay nadie con linterna Ahí Ya, es que el que tiene linterna es Alex Pobre Alex No hay nadie que le salve Estáis muy lejos, eh No te preocupes ¿Verdad? ¿Cómo vamos? Eso es que se ha intentado ¡Ejejei! Cúrame, anda ¿Ya lo he bajado? Vale, pues ya no voy Joder Estaba intentándolo, eh, ¿vale? No te grafco Sí, ya, ya, ya A lo mejor caí cerca del orden Te voy a echar algo por ahí Dios ¡Qué tunelera! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Que sí! ¡Anda! ¡Que tú me vas a escapar a mí! Te lo he dicho Te voy a tunelar Te voy a campear Digo Lo que sea ¡Qué guarra! ¡Qué guarra! ¡Ay, ay! Es que has escuchado algo por allí, Chris No, no Es que simplemente escucho Como que estoy persiguiendo a alguien Pero no veo a nadie Es un problema Es que tira una piedra por allí Y has pasado justo por al lado mío La madre que te parió ¡Joder, qué susto! Ah, creo que estoy por allá A tomar por ti Vale, ahora he visto algo ¿Qué pasa? ¿No puedes? Sí, pero no No quiero No quiere Mala persona Uy Uf Estoy muy callados Estoy muy, muy callados Estamos concentrados Silencio total Sí Cree, cree Cree, cree Si Rebe está muy callado Es que está cerca La he escuchado La he escuchado Ale, Ale, no te vayas Sí, sí No quiero hacer generadores Si no A ver, Rebe ¿Dónde estás? Mujer Sé que tienes que estar por aquí cerca Sí, Ale Ale es buena gente Quiere que le mate La verdad es que la... ¿Quién ha encendido el mapa? Yo ¿No lo veis? ¿Lo has encontrado en la trampilla? No Pero he puesto el mapa Para que lo veáis todos ¿No lo habéis visto? He visto algo Pero... Creo que te acabas de chocar conmigo No lo sé Ay, verdad ¿Para qué miro para un lado? Es muy probable Espera No Uy, chaval ¿Has estado tan cerca mía, Cris? Como que te estaba viendo Sí Sí, seguro que de todo Uy, 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 uy Casi, casi Me ha librado No sé cómo Uy Ay, me encanta ese Ay, dale Me encanta Sufrir Ay, no puedo contestar Sí Mala gente ¿Qué tienes? ¿No lo has tirado? ¿Cómo? 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 ¿Cómo que no te he tirado? ¿Por qué no te he tirado? ¿Qué ha pasado ahí? Soy hacker Soy hacker ¿Por qué no te he tirado? Explícadelo La habilidad de nuevo Cuidado Esperad, esperad, esperad Esperad No lo hagáis Si queréis a Ale No lo hagáis Sí, sí, si me queréis Vale, vale, vale No, dejamos Si le queréis No lo hagáis Que os estoy viendo ahí A los dos emocionados Digo, por favor Vamos, vamos Ya, ya lo podéis hacer Venga, ya, ya Ahí está, ahí está Ay, que se al final Me ha visto Ay, que me he quedado atascada Ahí Buenas, Aroa Al final me he quedado ahí atascada Hola Hola ¿Cómo está, guapetona? Guapetona Está colgado Ah, tiene familia Qué bien Sí, sí Ay, espera Que no puedo Mierda Venga Trabajo en equipo Yo he puesto familia No lo hagas, eh No lo hagas No, no, ya lo sé Ya lo sé Está conmigo Te estoy viendo Te estoy viendo La madre que te parió Es un cosco Asqueroso Ay, señor Ale En cuanto A ver Hay que quitársela a Ale Y después volver al generador Esto me va a dar cuenta Vale, vale Lo podéis hacer Vale, vale Estoy volviendo Espérate que encuentre Donde estaba Aquí Sí, está ahí Uy, las piedras que bien vienen, eh Preparados, listos Ya Buah, pero ahora me ve Ahí está Chicos Ahí Vale, vale La veo La veo Droger Madre, ni pasa ¿Y qué trata de hacer? Ah ¿Qué trata de hacer? ¡Aaah! ¿Qué trata de hacer? Eh Con las llaves Le puedes dar Ya, ya, ya Espérate Ahora ya 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 Jame sitio ¿Qué? Jame el culo Ahora bueno Jame el culo Es que esta tiene mucho culo, eh Ten cuidado Dios ¡No le muerto! ¡No le muerto! ¡Dime a mi! ¡No le voy a pasar contigo! Ay, 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 ay Qué horror Dios Jame el culo Jame el culo Tiene memento Tiene memento Tiene memento ¿Tiene memento? yo que encuentro la trampilla vale vale no ver nada no encuentro ahí está la llave y allá si no estoy buscando eso estoy intentando quitar esa maravilla que tiene que nos tira joder me he recorrido todo el mapa que tiró una piedra para allá como tiras piedras porque tiene la habilidad de tirar piedras la de francis pero de dónde salen las piedras de la habilidad de la habilidad al revés coge la llave y te va a decir ahí está la llave yo no creo que está la habilidad esa la verdad o sea que aflita por aquí porque se está poniendo la llave no cuanta tenéis ahí cuidado que te vea si si se ha chivado al revés te sigo a ver mira la una puerta abierta y se ha traicionado yo no digo nada la madre que me parió tiene que estar ahí dentro no 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 que yo muero no no ahora que me has cortado el pelo robert ven no estaba robert corre ven conmigo y yo no 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 aquí no es ahí está ahí está aquí no robert no el estaba diciendo la trampilla como cuadro donde La trampilla está por detrás Lo que pasa es que si estoy en el WhatsApp no me aparece esto Porque me he metido ahora, ¿me habías escrito algo más? Va a estar Chris en la trampilla Se queda abierta, ¿no? Sí, derecha, izquierda Sí, sí, se queda abierta Lo malo que tiene no es Sí, sí, me ha dado un lado de la hostia Va a estar mal en primario Bueno, Chris hizo aclaro que nos quería matar a todos Sí, sí, yo sabía que con rencor me quería matar Bastante que la culona lo ha intentado Te va a aparecer por detrás Ay, no llega, no llega No llega Vamos Robert Vamos Robert Que te coge Que jodida Quería que me tirara para cogerme Chicos, ya vengo Pero si estás en el de Afri Quien tiene que salir ¿Quién tiene que salir? Afri Tiene que salir Lo ha dicho que no se iba de chat de Afri Hombre, Aroa, ¿de pasa? Estas en todos a la vez Le he matado Afri dice No, Afri, no es Al final Quien se ha salvado, ¿vale? No voy a la cuenta que había entrado Ni Robert Cállate Ha sido ella la de Seguramente la de Todos los maleficios tenías Ah, claro, por el multi Joder No salgáis, eh Que si no Salís de todo Ah, pues me salió Pues sí, pues me salió Qué bien Vale ¿No salimos? Perdón No, ahora invita a Afri A Chris Es que si pongo el multi Me sale todo muy pequeño No leo nada Ya estoy, ya estoy Solo se me había movido Perdón Me pongo a escribir en tu chat Hay veces que se me va No, es como esta Pues cuando estaba de wifi Invita a Chris a Afri Multi Que se ha pirado Pero si me ha matado a Chris Chris era la asesina Y me ha hecho un memento Sí Un mega memento Se me ha matado a mi pedo 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 ¿Así se pone multi? Aquí le gusta mucho el memento En el multi 2 Multi 2 es rev Claro, yo es que Ah, multi 2 No, sería multi 3 Multi 3 sería Ah, no, es verdad Estoy los 4 haciendo Multi 4 Creo que no hay, eh Multi 28 No hay comando, eh No hay que hacer un multi 4, tío Si pongo 2 Sale 2 ¿A quién le toca? Ah, no Si pongo multi 2 Salimos Chris Afri y yo Venga, me pongo yo Que me toca yo Que me ponga Claro Y luego pone layout 6 Eso que es Es automático, ¿no? Sí Es que no Si entro Si entro No veo los mensajes Yo voy a practicar Ya que Alex es el asesino Voy a practicar Su linterna Tiago el multi este Y salimos los 3 ¿El chat de quién es? Sí, pero Que el multi salimos todos a la vez Pero que todos Si estáis hablando de vosotros Tren nada más Y a mí que me joda Claro que si, 4 4 Bueno, tú Faltarías tú Porque no me sale, ¿no? No me sale tú Si pongo multi 3 Porque yo no valgo nada ¿Sabes? Porque no me aparece Si pongo multi Me aparecen ellas nada más Claro, pero es Es un comando Que tiene que hacer Marcelo Que el comando No lo tenéis hecho Ah Vale, vale Sí Ah, me pone directamente Crisis, Meiga y Nana Ah, que pongo ahí El multi millón Nomás Por el suyo Falta alguien No, no Ahí, ahí Ese Marcelo Y Marcelo Ah, multi 3 Esa hora Vale Muchas gracias Marcelo Si no fuera por ti Macho Te haríamos Me dejaban abandonado ¿Tú te crees? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos sin ti? No venos nueve Pero ahora ya salimos ¿Quién me está viendo De vosotros? Que esta tiene un fantasmito Muy mono Pero vale Me pongo la morada ¿Eh, Grif? ¿El qué? ¿Me estás viendo tú? Este en el multi Ah No, ah Pues entonces no eras Pero lo te has metido Ahora mismo en el multi Ahí en el nuevo sí Vamos a poner Va a salir Todas ahora Pues no sé quién me estaría viendo Antes Estaba alguien viendo No sé quién Ah, mira Pues me voy a quitar El otro multi Que tenía Y voy a abrir este Ahora nos voy a ver Súper chiquititos Que raro Aroa se ha rajado Pequeñito Le he invito a un duelo Y se ha rajado Prefieras Sí Sí O no está O se ha rajado Ha ido a por café Aroa Ah, vale Vale, vale Entonces así va Ah, pero el fantasma Hace un fantasmita Dentro de lo que cabe Mola De la linterna Sí Tengo calidades Sé que no Seguramente A ver A ver Que tengo aquí No Si ya está A ver Madre mía Sí No jodas Marcelo Tengo calidades Tío No me lo creo ¿Tienes calidades? Tengo calidades ¿Tienes calidades? ¿En serio? ¿Dónde está Robert? Mira, Marcelo Si me estás vacilando Tío No, no, no Tienes calidades Tienes calidades Toma ya Vale Sí Pero eso ha sido Eso ha sido La Cris Eso ha sido la Cris Que se ha metido antes En mi cuenta Y me ha metido calidades Ole Marcelo Oh yeah Oh yeah No me lo creo Tarda mucho Eh No me lo creo Que falta Faltar Robert Y falta Se lo dio El killer Ya, bueno Pero yo como es Sales El killer Y él es el que me tiene que enseñar A utilizar la linterna Pues va a ser bueno Y me va a dejar usarla ¿Y por qué yo no puedo jugar? Estoy con los pies en el techo Estoy con los pies en el techo Ahora mismo Parezco Spiderman Me subo por las paredes Veis yo no tengo puntos Ah sí tengo puntos Tengo puntos Marcelo te reto ¿Cómo se reta? Tienes 10 puntos A ver ¿Cómo se reta? La página esa que aparece Que pone multi stream No sé qué Ahí salimos Los cuatro a la vez Marcelo ¿Cómo te reta? ¿Ponía duelo? Qué fuerte No sé No sé A ver Más para arriba Tiene que estar por aquí Ahí te reto Acepta el duelo Si tienes Lo que hay que tener Cabrona Vale, vale Lo acepto ¿Cómo lo acepto? Lo tengo que poner Admiración y acept Con dos Te has metido En el multi Ah con dos C Te has dado a Acept Con dos C En para bits Son en para bits Toma he ganado Me he cago en todo En serio En mi canal En mi canal La moneta Son en para bits Vale Madre que me parió Madre mía Si es que soy rica En el tuyo Mira ¿Quién se atreve conmigo? Eh, eh Sí Yo ya lo he perdido Rétame otra vez Tengo 647 Rétame Que me retes Que te rete ¿Estás segura? Sí, sí Rétame, rétame Rétame Apuesta grande Apuesta fuerte Gris Apuesta fuerte Te voy a retar Yo ¿Cómo hago esto? Marcelo ha aceptado ¿Cero en para bits? ¿Cómo que tienes cero en para bits? Tú Marcelo Pero ¿Pero en cuál te reto? ¿En el tuyo? ¿Dónde estaba? ¿O en el otro? Estiré en el Eh Esa es trampa Yo no he sido Yo tenía 10 Tenía 10 Y me ha ganado Afri ¿Cuántos hemos ganado? Te he ganado 4 4 No, tenías Tenías 10 Mira a ver los que tienes ahora Sí, me ha puesto Robert Por eso no, no puedo leerlo Eh Marcelo Arruínala Afri Arruínala Afri ¿Cuántos tienes? No tiene Yo 647 Pero A ver, un momento Que no puedo Con Cris ¿Dónde está Cris? ¿Cómo hacerlo del duelo este? Cojones Pues pones Admiración Duelo Duel Sí El nombre Y lo que quieres Apostar A ver Un momento A ver Eh Duelo Y apuesto Vete A lo loco Duel Tienes que poner duel A ver Me cago en todo Espérate ¿Qué ha tenido tu duelo? Duelo ¿Y no se le apuesta a quién? Falta a Robert ¿Tienes que poner a quién, Cris? A ver, espérate Que me estoy perdiendo ¿Cómo coño lo hago? A ver Pones Pero mira Ponlo todo junto Alex Te has dado cuenta Que lo han visto Como sorprendidos ¿Quién falta? Ah, falta a Robert Sí, sí Es que son nuevas aún En esto Uy, uy, uy Espera, espera Que me han Me han dolerado Ah, te lo he hecho mal Ah, sí, sí A ver No, ahí sí Ah, me ha ganado 10 Ha ganado Ha ganado Eh, he ganado He ganado Ha ganado contra Marcelo Ostia Cualquiera le dice algo ahora Y Alex Alex me ha ganado A ver si lo puedo poner Eso no es una apuesta Pero que yo no haya apostado Que yo no haya pasado Ha sido Alex El que ha puesto Lo que quería apostar Ay, mira Esta osito kawaii Hola Un momento A ver ¿Cómo coño lo hago? Bueno, eso de la mejor jugadora No sé yo Eso que pone idea Hace que yo lo pongo A mí no me sale nada Para No, pero eso es para Aceptar el duelo Cuando te Te retan A ver Uy, 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 uy Vale Bueno, me quedo en mi chat Eh, luego vuelvo Si me habéis retado Por algún lado No os veo Espera, espera Que te he retado Te acabo de retar Ahora mismo Que me acabas de retar Vale, un segundo Alex Si me ves a mí No me des, eh Que estoy aceptando el duelo Espera Que no A ver ¿Sabe algo de español ahora? ¡Buah! Me ha ganado un parador Ya no acepto más Y dos al pedrete Después tenéis pañuelos Ah, guay Había puesto 30 Había puesto 300 No, no, no A mí no me robes, eh Mira el rover ahí detrás de un árbol Que estoy pobre Ay, que se me ha ido Ah, se me ha perdido El protector del analógico Se me ha ido por ahí Ya le tengo Ah, eso me pasa muy a menudo Sí, yo creo que ya Se me ha dado de sí ¿La nueva? ¿La nueva? No Si no la tiene Si no la tiene Alex la nueva No Pues porque están los motores infectados Ah, por habilidad Porque tendrá la habilidad Pero no, no es la nueva Alex seguro Como ha dicho Robert Será Mayers Hijo Mayer con la habilidad Estamos callados Le hemos pillado Está diciendo Joder No, no Es el El de la sierra O el trampero No sé cuál de los dos No, el trampero no Porque no he visto ni una trampa Sabía Sorpresa No, sorpresa no ¿Quién eres? Sí, claro Ese es el que va El que va con el Los que estáis por ahí Acumulad en Palavich Acumulad en Palavich Para que por ahí Yo me tengo que meter En el tuyo ahora Para los en Palavich Que no tengo Yo también En el mío son Switch Si vienes El martelo Lo que has sufrido Con el nombre Al final El protector solar Como que el protector solar Me he perdido A ver Eso El trampero El trampero Joder Es el trampero ¿Es el trampero? Es el trampero Creo Me ha salido Un sombrito de suerte Seguro que lleva La habilidad De que las trampas Se van activando Solas Os aviso Seguro Toma Ya sabes por dónde está Se habrás dado una vueltecita Está con mucho retraso Seguro que tiene Noe también ¿Por qué no te he dado ahí En serio? Porque tengo Porque tengo agilidad Y esa A tope Mala persona Ostras Hay obsesión Es el Robert Tiene ruina O sea Rencor ¿Se habrá puesto rencor? Vale Estoy Fijo No ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Te estaba escuchando Y no te he visto Pero ¿Por qué? No Bueno Tengo otra Habilidad Para eso I kill you Por eso Me está diciendo I kill you ¿Qué te estaba Jurando Afri? Sí Claro Pues ya sé La habilidad Que tiene Ay, ay, ay Que me he chocado Uuuy Mira por ahí Se van coge A la Chris La Chris Se va comiendo Las trampas Las trampas Ay, mira Te ayudan algo Por fin Te ayudan algo Te ayudan algo Te ayudan algo Ya tiene que ser malo Que solo reparáis Si os escondéis Eso no mola Yo no Yo he sido buena Me he estado jurando Yo he ido detrás Yo he ido detrás Tú ya muerto Ha salido sola Ah, vale Nada, nada Marcelo Aquí a la primera Venga, ya, mentira Cochina No he matado Ahí, mentiroso Me estoy yendo Ah, ya te han bajado Sí, sí, sí Ha venido rover Super rover Al rescate Ay, ay ¿Habéis cogido Un mapa al final? No Yo ya he llevado Un mapa en el otro Y no me ha servido De nada Ha servido Para que se escape Ale Ese rover Sí Pon una trampa En los setos De enfrente mía Sí, vale Entre la casa Y los setos Cuidado Que las esconde Ya le veo Ya le veo Ya le veo No me ves Ale No, la verdad que no Sí Le intentaré Le intentaré Dice que deja Alguna trampa Ale Para vosotros Que soy una envidiosa Calla Déjame Déjame Estamos concentrados Otra vez Seguro rápido No, Ale No, no Mal, mal Te he visto, eh Te he visto Joder Pero es que no sé Mira Ve a por Chris Ve a por Chris Ve a por Chris ¿Por qué no te doy? ¿En serio? ¿Por qué no puedes conmigo? Te juro Vale No, no, no A ver No No No, aquí no Mierda Me he metido donde no quería Corre, corre Ya me vas a pillar No Es que encima la que lleva la linterna soy yo Así que no puedo hacer nada Pero es la única que da juego Álex No, no No, no No, no Quieres que la suelte, ¿no? Ahora la he soltado No, vale Cógelo, cógelo Déjame De paz Uy, que se me queda aquí Yo atascado Rere Rere me lo lleva, eh Me llevo a vosotros Me ha llevado a Robin Me ha llevado No Pero yo no le veo Ahora sí le veo A ver ¿Qué haces? Tira de la pared Tengo que estar de cara ¿Qué te lo viste? Joder Ya, pero yo lo voy intentando Si es que estoy dañada y todo No puedo ir contigo Joder A ver, a ver A ver, a ver Si lo consigo No Tan cerca no Tan cerca no puedes Ay, mierda Ya, ya A ver Se nota que no se usa la aliterna ¿Verdad? Eh, Fox ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo quitar esto? Tendrá para que no puedas quitarte la espera Ya estás Venga Ahí Alex Haz pasantes por delante de mí Gracias A ver, no te hiciste seguro del todo, ¿eh? Eh, vale Bienvenido Bienvenida Bienvenida, Marcelo Bueno, pues nada Tiene la verdad De mí No me has visto Hola, Lleve ¿Por aquí? ¿Por aquí? Me ha visto ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Estoy jugando en la privada Porque no entramos en una pública O sea que Qué susto has dado, macho Sí No sabía qué podía pasar ¿Dónde estáis? ¿Alguien? ¿Me curáis? Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde te has pillado? Uy, ¿qué ha pasado? No, no, no No, no, no No, no, no No, no pasa Voy a ver si hay ¿Dónde estás, bebé? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la noche? Eh, ¿qué onda? Hola, eso ¿Qué onda? Pita de la carretera En una esquina No, a ver Hola Vale, espera Mira, Botiquín Ya no hace falta Ya, me la ha liado, tío ¿Quién iba a pensar Que había ahí una, una Ay, pero he dejado Misaki Joder, solo tiene culo esta Cuando estoy curando Tienes Misaki Tienes Misaki Venga, ya No sé No penséis En serio, tío En serio Alguien se tiene que meter En las taquillas Sí, pero quería probar A ver si me funcionaba La de la chica esta Y quería probar A ver si me funciona Y esa suele ser Rebe ¿Te la has puesto? Ay, señor Joder No voy a usar la linterna Ni una vez O sea, que la habilidad De la jamona De los armarios No funciona Si tiene que ser Pero me tienes que seguir Cuando estoy con alguien Rebe, tú vas a por Chris ¿No? Vale Estoy llegando para allá ¿Ha puesto algo por aquí? Pero que no te vea, eh Afi Ya, ya Me ha visto Joder, dale La que te estoy haciendo Tiene que bloquear Y yo, tronco Es que yo Lo asesino Soy un paquete, eh Yo perseguiendo Lo asesino Soy muy mala Mira el Robert Haciéndole la 13-14 Ale Ay, vale Hostia Me ha hecho Las 15-16 Ahora ¿Ya está hecho? Mira, había aquí Un este de basura Y me creía que era el Robert No, no, pero digo Por el personaje Venga, mira Afi, que estás ahí A ver, a ver Venga, a ver Ayudame Afi, detrás tuya Me ha dejado Me ha dejado Pero bueno Sí, me había levantado Me había levantado la cabeza Joder, Chris Amación point La Chris da trampa Por trampa ¿Qué te pasa, Chris? Chris se está comiendo Todas Bien, bien Yo también La persona Yo liberando a Chris Bueno, estoy un poco jodido Pero me está curando Nana-chan Es mazo-maja Es mazo-maja Escucha Pon ahí Pon en el chat Dios, que sí Te voy a hacer Ah, no Ahora ha sido afri Explamación point Todos juntos No sé Dejarme No soltarme Espera, espera A ver A ver No me deja Ay, va por ti Hola, Chris Otra vez En serio Pero esto ¿Qué es? Ahora Chris Es que no me la echó a la saco Joder Ay, que está aquí al lado Que está aquí al lado Ay, mira, mira Ay, que te iba a sacar Madre mía Eh, ¿por qué vienes a por mí? Tú a quién sacas, Revex Tú a quién vas a sacar Vale, va Vale Tu puta madre Esto es horrible Alex Otra vez Yo no sé De la vuelta Como tú me haces a mí Claro, como sube la cabeza Creo que la tengo que coger Si no, no me la quitas Venga, a ver A ver Ya, a ver Ya la subo la cabeza, eh Ya No, no, no No Ya no tengo distema Yo estaba viendo a Afri Enfocar a la luna, ¿sabes? Tú no mueres, Revex No, aún no No, si no me has colgado Sí, te he colgado una, creo Ya, linterna ya, eh Ya lo tengo Se me ha gastado Oye, pero no vengas a por mí Sí Es que nos pasamos a esto, eh Por hacer ¿Tienes autocoración? Ya, vamos a hacer los motores, ¿no? O algo A ver, a ver, a ver Sí, sí, empezar a hacer motores Eh, que miramos bien, qué cabrón Me estaba haciendo ahí Las tres rizadas ¿Arriba hay alguno? No, no No, no Yo, está de mostrar Que me he comido El 99% Ah, no me entiendes Mira Mira, mira Tienes que poner Tienes que poner Tienes que poner El símbolo de exclamación Y pones point Pero para abajo La exclamación Sí, sí, la exclamación La que sale La de que es para abajo La de terminar Ahí va Mierda Ahora, ahora que no ha caído Robert Joder Soy invencible Muchísimas gracias A ver, que tiene la habilidad Que se van activando solas Claro Sí, es que somos muchos Fox No pasa nada Soy invencible Habla un poquillo Mira, espérate A ver si Chris, ¿puedes poner? Bueno, no No Ahora mismo no ¿Alguien está en mi chat? Para que pueda Yo, yo Voy un momentito Que yo le tengo aquí Y no puedo poner nada Ah, vale, vale Este pobre Me dolió Es verdad Ay, gracias Soy Increíble Yo muero, eh Te aviso No, no, muero No, no 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 Sí, se ha levantado Pero se me ha quedado pillado Y eso no, vale No me puedo mover No me puedo mover Ah, pero que haces todo por el coche Pero mira Ahora sí Me ha desbloqueado Gracias ¿Ya estás? Ya sí Se me había quedado bloqueado No, vale Ay Soy invencible Muchísimas veces Por el corazoncito No, no Eso no puede ser, eh Tú tienes que tener más bits Pero ¿dónde vas, Alex? Que estoy aquí Pasándole un poco mal Es con un S Con Alex vacilando Yo tengo cuentas pendientes Cuentas pendientes Gracias, no me ha vuelto 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 Mira, a ver En el de empalador A ver Solo que yo tendré cero Pero No, porque he entrado a cenar Es points, ¿no? A mí me sale Ah, tienes 20 Tienes 20, empaladito Oye, ¿por qué no me sale tu chat? Robert Que he puesto points Y no me ha vuelto ¿Se cura o me curas? Sí, te empezó a curar Pero se me ha quitado Eh... ¿Por qué no me sale tu chat? ¿Qué cosa más rara? Que no... No me sale tu chat Tendré que recargar A lo mejor A ver En tu partida Me aparece al lado Pero yo he puesto el points Y todo eso No me sale ¿A ti te sale el chat? ¡Mierda! ¡Corre, Alex! Quítame Espera Que actualizo la página Un segundo Robert Sacáme de aquí ¿De dónde? Robert, sácame de aquí Vale, vale A ver Hello Es que si no, tanto más yo Ya, ya me furula Ya está Una vez estoy herida, joder Ahí hay 10 Ahí puedes Ay, que no tengo pa' curar Pero entonces, ¿tengo points? ¿O no tengo points? ¡Fúrame! Estoy con los points ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que te estés quieta! ¡Mírala! Ahora he puesto points ¡Uy, mira! Perdón Es que no puedo hacer todo a la vez Vale Vale, vale Me estáis atustando Me estáis atustando Me estáis atustando Y después no puedo evitar Que sí, sí, ahora A ver ¡Venga ya! ¡Le da el chungo! ¡Le da el chungo! ¡No vale! ¡No vale! ¡El chungo nunca va! ¡No, no! ¡Que me ha tenido esto! ¡Ah, maldito! ¡En el aire! ¡En el aire! ¡Que me he caído! ¡Qué hace Chris ahí arriba tirada en el aire! ¡Qué cacho de mí! ¡Pero qué es lo que es! ¡Espera, a ver si puedo curarte! ¡A ver si puedo curarte algo! ¡Hacerme un clip! ¡Hacerme un clip de eso! ¡Corre! ¡Quiero un clip, por favor! ¡Y no puedo verlo! ¡Eh! ¡Te puedo recoger tu caja! ¡Te la robo! ¡Yo, yo, 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 yo! Y África, como siempre, como siempre... ¡Toma roba! ¡Me ha quedado tiesa! ¡Toma las cajas! ¡Mirada! ¡Eh, je! ¡No sé! Yo creo que ahora sí lo veo, ¿no? ¡No sé, yo creo que ahora, mierda! ¡Me cago en todo! ¡A la puerta! ¡Sí, ahora sí se ve! ¡Pobre Chris! ¡Chris ha muerto! ¡Sí, sí! ¡Está a morir y turi! ¡Ah, qué jodido! ¡Me está matando! ¡Oye, pero a Amparador no le puedes matar! ¡Ay, qué fuerte! ¡No, porque es que no sé lo que lleva él, eh! ¡Ah, pues es obsesión! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, llevo así! ¡No! ¡Dice! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Cógeme! ¡Cógeme! ¡No me he puesto eso de que te... Cuando coges te... Te puedes quitar, tirar! ¡Ah, entonces es por Reve! ¡No, no me pude! ¡Eh, me ha desaparecido! ¿No? Yo tengo eso de apuñalar, ¿eso qué es? Vale, apuñálale, que ahora te conviertes tú en la obsesión. No puede, no puede porque no la he colgado. ¡Ah, a Reve sí, a Reve sí! Pero tiene que ser un minuto. Es en un minuto. Cuando la tiro otra vez en un minuto, bueno, pues sí la tuneleo. Sí, escúchate, he hecho un clip, pero no... Yo lo único que puedo hacer a Reve es esto. ¡Oh! ¡No, no me matas! ¡No me matas! ¡No me matas! No, porque si te cuelgo otra vez te mato, eh... Y yo lo veo en primera persona. ¡Uy, una vea! ¡Uy, una vea! Soy invencible, que no has dicho nada. Estás todo calladito. No, que digo que te... ¡Toma, toma, mátale, mátale, mátale! Porque me has tirado una, pero me has levantado. No me ha llegado a colgar. ¡No! ¡No me quería matarle por reto! ¡No lo he visto! Sí, 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 quería matarte, Reve. Por no curarme a veces. Ya, si es que somos muchos, Aroa. Por eso. ¡Ah, que tú también tú eres! ¡No! Yo soy buena, yo soy tu amiga. Mira, yo hago cositas. Mira, espera. Esto es un canal de mayores, ¿no? Pues ya está. Yo hago cositas aquí. Ya, ya, ya. Vámonos al oscuro. No me mates. Venga, ya, por Dios. Esto es una perversión total. Mi cámara es muy mala. Ya eres diciendo que sí. Alex, tú levanta la cabeza y bájala. Ya te dejo que me mates. Ya has sucumbido. No, tú que has sido buena. No, tú que has sido buena. No, tú que has sido buena. Venga, es un duelo, ¿no? Ahí en mi chat o algo. No puedes hacer otro click. Ay, 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 ay. Qué bueno, por favor. A mí, yo me he perdido el clip del... No me quieres que me vaya. No me quieres que me vaya. No me quieres que me vaya mañana a los sacarios. Escucha, yo te lo he hecho. Sí, sí. Lo mereces. Me lo merezco. Me lo he currado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué tenía? ¿Que tú la has hecho y qué? Que yo te he hecho el clip, pero que no me ha dejado pasarlo en el chat. No sé si lo tendré por ahí guardado. Me imagino que sí. No lo sé. Yo cuando la has dicho te he hecho el clip. La doncella de hierro era la mía, no, la otra. Sí. Yo tenía la de las puertas también, pero claro, con eso... ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay, qué risa, por favor! ¡Ey, Tello, holi! ¿Qué tal? Muy buena. Que no he estado. ¡Ah! Esta ha sido buena, ¿eh? ¡Hola, Tello! Ya, a ver, a ver, que eso a lo mejor lo puedo solucionar. Espera, un segundo. Buenas a los dos. ¿Qué tal? Venga, que ahora me cambio, yo voy. Voy a dar algo por estar ahí a vosotras dos que estéis ahí. Para que podáis jugar un lado. Venga, a ver, espera. Que yo trabajo, ¿eh? Yo me voy. Voy a entrar, intentar entrar vosotras. ¿Y esto qué es? Esto es... ¿Tú te vas ya, revés? Sí, me voy. Hostia, que es la una. Mañana curras, hostia. Ah, no. Ya, 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 ya. Esa revés. ¿Varientes? ¿Te curras todo el día, mañana? No, hasta. Ah, por cierto. ¿Hasta las? Cuatro. Pues a lo mejor me paso cuando estés tú, que tengo que comprarme un mando, tía. ¿Qué pasa? Esto te hace un ping. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hago? Llevo el mando este. ¿Qué tal estáis, chicos? Sí, tráemelo. Vale. Ay, señor. Es que manos se los vives. Madre mía, me ha escrito un montón de gente y he pasado de todo el mundo. ¿Ves? Dice bien, voy a hacerme una tortilla en el microondas. Eso que era una partida de mentira. Tello, o sea, vosotros siempre sois amigos, ¿no? O sea, porque cuando salís metidos, salís metidos juntos y... Yo creo que es copia de fiesta siempre cuando salís. ¿Cómo metéis? Bueno, me voy. Estará normal. Me voy a dejar puesto... Me voy a dejar el post a Master Puppet. ¿Qué? Vale. Vale. Ah, que está por el Master Puppet. Sí, me voy a dejar el post a él, porque está jugando también al DEA. Vamos a ver si nos mete. Vamos a ver si nos mete, chicos. Tachi. Que sepas que tengo mucho... Gracias a ti ahora mismo, Alex. A ver si se va a escribir el nombre también. Me has hecho un momento muy falso. Sí, sí, sí. Se ha quedado en el aire. ¿En serio? Nada, solo quiere que juegue como asesino. No, todos los rituales que me salen son de asesino. Bueno, no. Ay, tenía que poner host y luego arroba no. El pueblo que es muy chico. Ah, que sí, primos. Pero primos en plan... ¿Primos, primos o en plan primos de toda la vida, de amigos de toda la vida? Que os queréis mucho. Ay, mi cabeza. Qué dolor de cabeza me ha entrado. Un regalito. Un regalito para Aruba. Nada, a ver. Ay, no. Os he invitado ya, ¿vale, chicos? Escucha, Fox. ¿Estás por ahí todavía? Vale, vamos a ir. Un bocadillo sin pal, nena. Ole, ole tú. Sí, para que te puedas divertir un poquito. Ay, hombre, estás sola. A ver si lo ha escrito bien. ¿Quién invitaba? ¿Yo? ¿Os invito yo? Yo, os he invitado. Pero si yo os he invitado. Hostia, pues ni me he enterado. Ah, pues ya no está. Ya no me deja pasar. Vale, qué bien. Primer mano fuerte, ¿no? Toma ya. De que sí. Ay. Ay, que se ha terminado. Bueno, pues me vais a saltar vosotros, si no automáticamente. A mí, la que me han liado estos dos. Uff. Ahora mismo. Son los primos. Los de los huevos en el microondas. Se han metido. No jodas, están los de los huevos en el microondas. Sí, están los primos. A ver, y Edge, porque todavía no saben qué tienen los de los puntos. Yo quiero enseñárselo. Ah, es que yo no tengo. Quédate, a ver si me puedo. Que se hagan duros entre ellos. A ver si se entetienen un poco. Vale, entonces no se ha pasado el josa a nadie, sigo yo. Ey, AJ, buena. ¿Qué tal? Espera un segundín. A ver. ¿Cuántos tienes tú, Ale? 73. Vale, yo quiero. ¿Cómo era? A ver, esto a ver. ¿Cómo era? ¿Duel? 73, ¿de dónde? No, no, no. A ver, retame. Ales tiene muchos. Eso no puede ser, por favor. Retame, Ale. Claro, está aquí en el... ¿Qué ha pasado? En el este, pues normal. Le da un puntito. Vale, no puedo pasar. Te dejo a ti y a Free, si no... ¿Vale? Rétame, rétame. No, yo reto a Ale. Que tiene muchos. Ah, vale, y a mí no. Un segundo, Aroba. Pero tú tienes, Chris. Ya, te dejo a ti, ¿vale? Paso el host. Lo he hecho bien, a ver. ¡Joder! Soy una ganadora. Mira, sí, me ha salido que me estás alojando. Ahí, ahí. ¡Ole, esa nana! Joder, pues sí que hay que tener mala suerte, tío, ¿eh? Frank, qué putada. Es que tengo muchos, ¿no? Modre, 682. Soy una máquina. ¿Quién se atreve conmigo? Yo. Yo te reto. Yo te reto. A ver, Chris. ¿Te atreves, Aroba? ¿Te atreves? Joder. Espera. Me atrevo. Pero tú tienes bastante. Sí. No, pero a ver. ¡A te lo tiene cinco! ¡Aaah! Es con dos. Con dos C, Aroba. Apuéstatelo tu aguante. Igual, pero con dos C. A ver, a ver, Chris. Ay, ay. Sí, sí. Chin, chin, chiririn. Oh, lo siento. Qué macho, hoy es mi día. ¡Oh, te he ganado, Chris! Te he ganado. Te he ganado. Te he ganado, macho. ¿Cómo se hace, dice Rebe? Rebe, poner duelo. O sea, duel o duel y... Primero mira cuánto tienes. Primero pon... Wits. Admiración Wits para ver... Ya, pones o acepta. Espera. Yo te duele, o espera. Tienes que poner esto, Rebe. Yo tengo 246. Toma, ahora sí. Ahora pon acepta. Ah, que todo solo tienes 15. Vale, vale, espera. A ver, ya estoy. Espera un momento, espera un momento. Ahí. Dale, Rebe, acepta. Ahora sí, acepta. Hola, Diabla. Rebe, ahora sí, pon acept. Que si no, pa' que te duele, au. A ver. Ah, encima me gana. Pero esto qué es. Bueno, y la Chris aquí, saco conmigo. Pero esto qué es. Te vas a cagar. Ahora voy a ganar, ya verás. Ahora me toca ganar. ¡Ah, me he ganado! Campeona. Espérate, que estoy pasando de mi chat por estar ahí. ¿Ves? Me he ganado. Espera. Ya habla. Te atreves. Tienes que poner el canal a mayores de 18. Ah, eso no lo tengo puesto. Pues tengo que ponerlo. Después de lo que hemos hecho, tengo que ponerlo. ¿Dónde está Rebe? Que no la veo por aquí, por ningún lado. A ver, aquí. ¿Dónde estaba? Aquí. Vale, sí está aquí. Ah, frita y gel, ¿no? Y me pone, duela frita y gel. No, casi por aquí. Sí, sí, te lo inventas. Tienes que poner meiga 74 y luego al final tienes que poner los wits que quieres jugarte. Rebe, ahí te he puesto un poquito de pastilla. Para que juegue un poco la pobrete, que no sé ni cómo se juega. Ay, yo quiero jugar a lo de la ruleta, esto. Tú, ¿cómo era lo de la ruleta? No me acuerdo el nombre. Marcelo, ¿cómo era lo de la ruleta? Gamble o algo así. Hola, Diabla. Diabla, amor. Te mando un duelo. ¿Qué tal? Te mando un duelo, acepta. ¿Qué tal, amor? Te digo a la ignorancia. Te he retado un duelo, Diabla. Te he retado un duelo, Diabla. Te he retado algo, Teyo, algo. Espérate. Diabla. Te he retado un duelo, Diabla. Tócate, tócate. Madre mía, sí, viva la ignorancia. Madre mía, esto no parece. Ah, nos ha dado Marcelo. Ah, qué guapo, vale. No sé si se hacía así eso. Nos ha dado a todos Marcelo 50 puntitos, chicos. Eh, toma ya. Pues en el mío, en el de Cris, entonces... A mí no me deis más, que tengo 682 en el de Cris. ¿Cómo se hacía lo de la runeta, Marcelo, que se me ha pirado? Era Gumbel, ¿no? Gumbel, sí, se te lo ha puesto ahí hace un momento. Ah, coño, no lo veo, a ver. No le he visto a Marcelo que me pusiera lo de Gumbel. Ah, sí, Gumbel, Gumbel. Gumbel de Cis. Aroa es con dos E. Con dos E, no, con dos E. Uy, Gumbel no. Gumbel es lo que tienen Tello y el primo. No, con ese al final. Con ese al final, Aroa. A ver. Gumbel 500. He ganado, ¿no? ¿Qué es eso? No sé. ¿Has ganado 50 en la ruleta? Sí, he ganado. Sí, has ganado. Sí, has ganado. Ahí, ahí. Ole, 185. Uy, tiene aroa. No, no, yo soy la ganadora. Y Marcelo ha puesto Gumbel 10 y... Y ha perdido, creo. No lo sé. ¿Dónde ha puesto Marcelo? No le veo. Arriba de donde yo, creo. Joder, es que hay tantos mensajes en el tuyo que no me entero, Cris. Gumbel y te gamete esto mañana. Te he echado ahí un poquito de spame y todo. Espero que no te sientas mal. No, no, no. Oh, ya. Oh, ya. A ver. Y entraremos algún día. Primos, ¿no queréis jugar vosotros a esto? ¿Qué dices? Tello, si retas a tu primo, os ganáis los puntos. Y si no, no lo de Gumbel es como una ruleta. Para que te hagas una idea. ¿Es lo del peine? Sí, Gumbel. ¿Paine? ¿Gumble? Van chispejos. Páginesil. Que me lo echan los ojos. La madre, grum parió. Ay. Estos dos son... Son Drogonite. ¿A qué jugamos? Espérate, que te voy a retar a un duelo cada vez, Diabla. Che, ¿a qué juegan? Pregunte. Estamos jugando Diabla a duelos y... Mira, Diabla, pon esto. Ponlo de... Espera, espera, que le estoy... Pon un witch. Lo estoy retando. Para ver cuántos puntos tienes. Y Marcelo, yo tengo un huevo de puntos, eh. Espérate, esto es un poco injusto. A ver. Lo que yo no sé... Gambre, otra vez pongo gambre. La madre que me parió. Diabla, te retas un duelo. Acepta lo que te atreves. Claro, pero no sabes. Tienes que poner... Hostia, y estoy ganando. Ya tienes que poner esto, Diabla, espera. Venga, voy a probar yo la ruleta esa, a ver. Esto, así. Ahora perderé yo. Que no paro de ganar. Que la ruleta. Lo que me he puesto yo, Diabla. ¡Hala, que he ganado! Bueno, pero esto... La ruleta no mola, eh. Tengo de más... Yo quiero perder y solo hago que ganar. Claro, pues lo mismo que yo me a 500, a saco. Hostia. Vale, sí, ahí sí los he perdido. No hay huevos, Afri, apostarlo todo. Ha perdido. Sí, ahí los he perdido. Ya juego como os cuido a la próxima vez. Afri. ¿Qué? No hay huevos, apostarlo todo la ruleta. Venga, a ver cuántos tengo. Uy, ahora... Tengo 732. Yo he apostado. Vale, sí, sí, sí. 732. Ahora voy a poner... Eh, ¿lo he escrito mal? Tengo 98. Espera. A ver... ¿Qué le he debido escribir mal? Porque no me salta nada. Witch. Oye, vais muy rápido. No, no, no puede ser que vayáis tan rápido. ¿Cómo, cómo, cómo? Espera, te voy a ganar el palador, eh. A ver... Eh, gracias por el polo, Josué, tío. Muchas gracias. No me has saltado. Esto no puede ser, eh. Estamos aquí jugando, retándonos a duelos y cosas de esas con los empalapoints. Estamos ahí con... En 10 minutos, no sé si en 10 o en 5 minutos ganas 10 en palapoints, tío. Y puedes jugar ahí de tantas duelos y de todo. Pongan... Ah, Gamble All. Venga. Entonces Gamble All. Vale. ¿Cómo Gamble All? Es lo que ha dicho Marcelo. Gamble All. Ah, bueno, no. Espera tú, que mal da fe. ¡Hala, lo he perdido todo! ¡Marcelo, dame dinero! Yo también he perdido todo. ¡Por tu culpa! Josué, pone en el chat exclamación points. No entiendo. Yo te lo explico, diabla. Lo del Gamble All, este no lo entiendo. Como dice... Ah, no, has perdido. El All es todo. Yo he perdido todo. Claro. O sea, es todo. Es apostar a todo, ¿no? El All. Es el All. Tienes puntos. Diabla. Tienes puntos. Entonces puedes o jugar a la ruleta o hacerle un duelo a alguien que... Marcelo, me lo has amañado, que lo sepas. Un ejemplo, ¿vale? A ver si quiere jugar al juego de hombre. Mira, un ejemplo. ¿Ves? Con el All todos perdemos. Es una mierda. Y con... Ah, que no tienes dinero. No tienes nada. Espera, espera. Encima pones Meiga, Meiga 10. Yo no soy Meiga 10. Ah, no, calla, calla. Soy Meiga 74. Bueno, sí, pero para que te hagas una idea. Pones Duel, el nombre aparte y luego los puntos que te quieres gastar. Vale, y anda. Sí, sí, pero yo estoy pelada. Uy, guay. 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 A ver. Mira, estoy a cero. Venga. Ahí. Vamos, Marcelo. A ver si la acepta a Marcelo. Sí, acaba de dar Marcelo a todos. Ya, ya no. Estás a cero, meiga. Ponecita. Te he retao, te he retao. Acepto. Y me ha ganado, ¿no? Ah, no, he ganado. Marcelo, te he vuelto a ganar. Tú conmigo siempre vas a ganar. Es que en el parchís es de comer cosas. Sí. Aquí nos robamos. Acá exactamente ahí. ¿Qué es robar? Robar dinero a todo lo que se pueda. Ya que no jugamos. Díaz, ¿la has entendido? Mira, por ejemplo. Tú conmigo no vas a perder ni un taro. No te preocupes. A ver. Yo a este paso voy a tener que salirme, que está la niña ahí. Ahí, medio despertándose. A ver. Ahí estamos. Mira, diabla, tú acepta. Dale a la... Sí, a ver si está. La miración, acepto. Eso, la miración, acepto. Conmigo se ha rilao la diabla. No me ha aceptado. Sí, que la ha ganado. Ah, me ha ganado. Sí, te lo ha puesto. Ole. No, pero... Junto, diabla, junto. Estás en racha, Roa. Estás en racha, tío. Sí, sí, a ver si ahora me gana. Ole, y la mega también está en racha, chaval. Están aquí ahora dándolo todo. Yo pierdo todo, ¿eh? La ruleta mola. Venga, me hacéis un duelo a mí. ¿Tenéis wow? Yo te doleo, sí, claro. Venga, dueleme en mi chat. A ver si ganas al ganar. Te he ganado. Yo he hablado del viento. A ganar crisis. Pobre. Tello, no te pases, ¿eh? No pongas esas cosas. ¿No lo he puesto bien? Tello, ¿cómo has puesto bien? A ese aprendo... No, pero no me ha saltado. Van durante unos segundos para que se reflexione. ¿Qué he puesto mal? ¿Por qué no me ha saltado? A lo mejor es que justo... Es que había puesto... Acababa de poner aro a el otro. Ahora sí. Ah, pues por el... Al rey de Dueling. Ah, sí, me ha puesto que estás doleando. ¡Eh, que hemos entrado, chicos! Dejar eso. Uy, perdón. Dejar eso, que hemos entrado. ¿O segundo? Sí, pero ¿por cuánto? Eh, me ha ganado. ¿Cuánto te he puesto de tiempo? No sé cuánto te he puesto de tiempo. Pues primero 10 segundos y después 6 segundos. Se me ha ganado. Sí, no sé. ¿En serio? ¿Tanto tiempo? No te quiero manejar tanto tiempo. Yo no. Yo no puede ser porque... ¿Sí? ¿Sí? Ah, que te he ganado. ¡Uli! ¡Uli! Lo siento. Y es que Aroa no le ha salido. Aroa no le ha salido. Tengo que no se amayas. Mucha pereza. Van permanente. Van pero diabla. A ver, a ver. Ya ha vuelto, ya ha vuelto. Me encanta. Se nota que ya se ha recuperado y todo. Ha venido más fuerte de siempre. Exactamente. Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? ¿Por qué no me sale el Reunidos? ¡Uy! No, a mí tampoco me sale el Reunidos. No, vamos. Ha salido, ha salido. Ahora, ahora. Pues a mí no me ha salido. ¿El qué? El Reunidos con Chris. Ahora sí. A mí sí me ha salido, ¿eh? Pues a mí ni con Robert ni con Chris. Esto es una caca. Mi Reunidos está roto. Es ese simbolito azul, ¿no? Es ese simbolito azul, el de Reunidos. Amor, van a todos. Reunidos son puntos que te dan. Oye. Es que ya me lío. Es que yo también me lío. Como dices tú a veces, amor. Claro. Ya no sé a quién dice. Amor o love. Es que ya... Aquí hay mucho amor, ¿eh? Yo sé que love es ale, sí o sí. Pero es que hay veces también el amor. Sí, eso sí. Es la bruja, chicos. No jodas. Tiene devoradores, seguro. Es un cartote. Guau. Yo sé que es la bruja porque tengo lo de... Cuando hago los motores verla... Y le he visto la forma venir hacia mí, no por otra cosa, ¿eh? Bueno, yo me choco aquí con un... Eh, Tello, ¿qué pasa? Mira, ahora sí. Ahora se lo voy a todos. ¿Qué voy a estar aquí, coño? No te va a dar nadie. Muy digno para yo. ¿Qué te ha pasado, Tello? A ver, ¿por qué te has baneado, tío? Chicos, empecemos a buscar tótem, ¿eh? Sí, sí. Tello, ¿qué te ha pasado, tío? ¿Qué has hecho? A ver, cuéntame. Vale, lo he visto. Te ha liado un poco, padre. Vale. A mí me ha visto. Vale. Le he saltado la tropeza sin querer. Tello, que no me he enterado. Cuéntamelo, tú. ¿Qué pasa? Gracias. Corre, Chris. Nada. Pregúntale a Chris, Chris. Sí, me ha dicho que te pregunto a ti. ¿Qué ha pasado? Porque ha puesto algo que no me ha gustado. Y le digo, te voy a dar un tiempo de reflexión. No, no, es algo que acaba en coño, creo. Pero lo que has puesto, Tello, dímelo, dímelo a mí. Ahora mismo no tengo ni idea. Algo que no me ha gustado. Digo, no me gusta. Sí, la cosa es tener tiempo, Marcelo. Sí, me gusta a mí, no, coño. Que con la enana, ahora, ¿por qué he conseguido que esté dormidita? Pero si no... Dímelo, hombre. Hay un tótem por aquí. Escucha, Marcelo, que me diga lo que ha puesto, hombre. Qué susto. Dímelo, hombre. ¿Le has saltado tú? Sí, lo he saltado yo. Qué susto. El más sutilante a mí me pega un bocado. ¿Quién es el más sutilante? ¡Marsupilami! No, pero no ha sido por eso, ha sido por lo de después. No, sí, ha sido después. Me han pegado un bocado en el Marsupilami. Y luego ha dicho otra cosa. Y es lo que me ha sentado mal. Y le he dicho, digo, esas cosas no. Digo, tenía que dar un tiempo de reflexión. Y que le quería manejar unos segundos. Y le he manejado diez minutos. ¡El pobre! Así que ahí le he ido. ¿Sabes que estamos aquí tan felices los tres? Y viene a por ti, pero ¿por qué tiene que venir a por mí? Creo que te la he quitado. No sé, yo no me ha visto. Uy. ¿Ha saltado las trampas? Sí, una. Esa creo una, yo. Una por lo menos. ¡Epa! Me he comido el sal. Te curo, te curo. ¡Madre! Ah, vale, coño, Tello. No pasa nada, tío. Te ha sido algo de coña. No, vale, Robert, sigue pa'lante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, qué rica, nana! ¡Ah! Joder, no. Se queda conmigo mientras fuma y se duerme. Vas a soñar con Angelito, bebé. Estaba contando lo que ha puesto. Pobre Tello. También te digo Tello, porque no me he enterado yo. Pero mismo. Que se cuece por aquí. Eh, ¿cuántos totten hemos quitado? Ninguno. No, sí, uno. Ah, digo yo no, yo no. ¿Te ha puesto trampas, Chris? Eh, creo que no. Quien ha roto el palé del sac. Yo no. Hola, ¿por qué no te descuelgo ahora? Uy, gracias. Nada. Mira, un tótem. Vale, llevamos dos tótem. Tú lloras. Pues es casi mejor. Angelitos ahumados. Sí, casi mejor. Casi mejor aroa que no me haya dado cuenta yo de lo que ha puesto, ¿no? Diga si aroa. Ay, Tello, ¿qué habrás puesto? Me gustaría saberlo, lo que has puesto, tío. Que va a chispi, va con el primo van plingis. Siempre, cuando se meten los piernas por la noche, es chungo. Pobrecito. Que va a chispi. Bueno, estoy abriendo una puerta, chicos. Una dulceada de motores que te cagas, ¿ves? Pero flipante, vamos. Flipante. Prepararos para el noede. Yo estoy abriendo una puerta. La que está donde la cosechadora. Es que no me he enterado bien de lo que me has dicho, Tello, tío. No me he enterado bien. Ponlo textualmente, tío. Está conmigo, eh. Aún. Vale, puerta abierta. Pon exactamente lo que has puesto, tío. ¿En qué cosechadora? En... Creo que la veo. La que está enfrente del sac. Sí, te oigo, te oigo. ¿Dónde estás? Corre, corre. Llego, llevo, llevo. Si tiene Noe, me lo llevo. Llego, yo llevo, yo llevo. Corre, corre. ¿Os vais todos? Sí, sí. Si estáis, sí. Corre, corre, corre. ¡Corre! Venga, vale, venga, iros. ¿Y tú? Yo también estoy. Iros, iros. ¿Dónde estás? Decidme qué os habéis ido. Sí, sí, estoy y yo. Yo estoy esperando a que se vaya Chris. Chris se está quitando un tote. Chris, que ya no te da puntos. Da igual. Lo quito. Mira, si me ando 600 puntos. Los totes sí. Pero, ¿y qué más da? Yo lo decía para que se fuese. Ah, no, Dios. Mira, el Robert. Ahora se queda el Robert ahí solo. Robert, que te has quedado solo. Ah, vale, vale. Me voy, me voy. ¿Qué pasa por delante? Mira la Chris, no ha dicho nada. Ya, ha pasado de ti totalmente. Yo no entiendo, yo no entiendo. Pero si solo tenía devorador. Sí, Chris. A ver, ha puesto. Me ha pegado un bocado más su pila. Luego ha puesto la que, la que suelto por coño. ¿Por eso? Pero, ¿y qué? Que le quería banear por poner coño, por poner en plan algo raro. ¿Sabes? Durante unos segundos, en plan 3, 5, no sé, en plan unos segundos. Y le baneó 10 minutos. Al principio ha sido, sí, al principio ha sido 10 segundos, pero después ha puesto 600. Si quieres ya. Ah, bien, bien. Así es, no pasa nada. Es que, tío, hay veces que pones coño y no saben a qué le viene y se asustan. Karima está ahí todo jugando. Solo tiene devorador. Bueno, chicos, yo me voy a ir a la cama. He dado 10 segundos. Que tengo a la enana todavía dormida y no sé cuánto va a durar así. Oye, hay que aprovechar para dormir. Y tengo, sí, tengo que aprovechar. Que parece que, a ver, pero un momento. Sí, 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 es que tiene un virus, entonces ya me han dicho que va a estar así unos días y que espérate que luego no lo coja yo, ¿sabes? No me sale. Que es contagioso. Es Afri, creo. ¿Es Afri el qué? En mi chat. Sí. Que quiero hacer un poquito de spam. Pues tampoco. Que no soy Afri, soy Mega74. No, pero Paco. ¿Qué, pero que no me sale con Mega74? Eso es que no tiene. Ah, no, no tiene. Es que no tiene ella, que no lo puso el otro día a Marcelo. Ah, bueno, claro. Claro, a mí Marcelo no me quiere y no me hace cosas. Que no. ¿Qué mal suena eso? Sí, sí, sí. Suena mucho como mal, ¿eh? Ahora pondrá Marcelo, oh, sí, yo te hago cositas. Sí, oh, sí, yo te hago cositas. Se la has puesto a huevo. Está poniendo, oh, jo, y carita triste. Vale, Alex. Y este. Ole, ¿y tú por quedarte tan tarde, eh? Así te digo. Ya está, ya la he puesto. Ya está. Claro, claro, ahora sí. Es verdad, coño, se me había dado el su. Es verdad, es verdad. Es que tenemos que ir aprendiendo cositas. Poco a poco. Hay que ir buscando corazoncitos, Marcelo. Hay que ir poquito a poco. Yo tienes enamorado a Marcelo, tío. Tía. Tío, tía. Tío, tía. Tío, tío. Soy una mezcla de tío, tía. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tello, no pasa nada. Mira, ¿sabes lo bueno, Tello? Que ahora, mientras estás aquí, estás ganando en Palabits. ¿Sabes? Mira, míralo por el lado. El SOS. ¿Ese? ¿Ese o ese? Os invito. Afri, ¿tú entonces ya no más? Eh, venga, otra. Vale. Me has convencido. Marcelo se envió a unos rebotes. Bueno, haces algo. Ha ido entonces un rato. ¿Por qué hemos estado aquí haciendo el mongolo más que otra cosa? Aroa, yo te sigo diciendo que no lo he visto yo, ¿sabes? O sea... Y de luego soy yo la dura, la pobre pone. Ale, buenas noches. No, no, que al final no me voy, Ale. Ah, que te vas tú. Ale, sí. Ah, vale. Entonces, buenas noches. Que estaba leyendo a Afri buenas noches. Digo, no, que al final me quedo. Pero bueno, si te vas tú, entonces buenas noches. Robert te he invitado, ¿eh? Robert no nos quiere. No. Es que tengo el mando que me va como el culo y me estaba dando al R1 solo, ¿sabes? Ya me estoy uniendo. Hasta mañana, Ale. Descansa, tío. Ay. ¿Tú te vas, Afri? Al final no te quedas, ¿no? No, me quedo una. Chao, Nana. Buenas noches. Sí, yo echaré esto también, a breve. Mañana bajo a verte. Marcelo, Aroa, echas un duelo, coño. A ver qué pasa aquí. Quiero ver un duelo de espadas. Porque me ha dado una voz. Uy, uy. Estamos con palabritas aquí hoy. ¿Qué vamos? Estamos un poco raros, sí. Robert, pero dale. Me sé un chiste muy bueno, ¿sabes? Hostia, ha aceptado a Marcelo, ¿eh? Ha aceptado a Marcelo. Aroa. ¡Oh, Aroa ha ganado! ¡Aroa, Aroa! Qué mal, Aroa. Madre mía, estoy... Sin nombre. Estoy que me caigo de sueño. Esto no puede ser. Pues eso, con Aro, pierdo. ¿Cómo lo vas a perder con Aro, tío? Si es que es una crack. No lo ves. Si me tienen de puchimbal. ¿Eh? ¿Qué hora es? En tu país. Aquí, en Costa Rica, son las seis y media. Hostia, que pronto. Sí, sí, pero es que aquí es la una y media de la mañana. Claro. Es la una y media, Josué, tío. Es un poco distinto. Josué, aquí ya no dormimos. Aquí ya estamos droguis. Vamos. Y teniendo en cuenta... ¡Ay! No, tú quédate aquí, Marcelo. ¿Cuánto niñadito tiene, Marcelo, tío? Llevo dos días sin dormir prácticamente porque tengo a la niña mala, pues imagínate. Claro. Espérate, Marcelo, tío. A ver. Pero entonces, ¿cuándo se le ha pasado eso? ¿En unos días ya a lo mejor ya está mejor? 110, llevo ya. Claro, pues depende. Me ha dicho... De todas formas, la semana que viene tengo que volver a llevarla. Marcelo, ¿tú cuántos tienes? ¿Tú cuántos tienes, Marcelo? Porque como es un virus, si mañana sigue con siebre, tengo que empezar a darle antibiótico. Y tengo que estar siete días dándole antibiótico. Claro. Pero aún así, la semana que viene tengo que llevarla porque tenía un oído que estaba un poco inflamado. Bueno, entonces no se sabe si es por un principio de otitis o por el virus. Eh, Aventu, tío. Hola, Aventu. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues entonces... Vale, esperemos que mañana no tenga fiebre. Vale, mira la racha más. Está tocheta. Eh, que me voy a dormir. Buenas noches, Aventu. Gracias por pasarte. Aventu, tío. Buenas noches. Sí, se ha pasado a saludarnos a todos. Buenas noches. Chau. Marcelo, Marcelo tiene que estar ahí, ahí, eh. A ver, en el de Cris, que antes tenía mucho, ahora ya no tendré nada. ¿De punto? No, sí. Sí, has tenido suerte que el duelo que he hecho yo... Tiene 115, que no tendría nada, 115 nada más, ¿sabes? Pero porque Marcelo antes ha regalado 100 a todos. Sí. Pues ya está. A ver, si no, tendría 15. Algo que no entiendo. Yo os tengo abiertos aquí todos. Mira a Alex. Alex tiene 110. Pero también porque ha regalado 100. He completado 10 logros, un nuevo día, una transmisión nueva y no sé qué cosas más. Me acabo de saltar ahí. A ver, ¿qué salió Marcelo? A ver, ¿qué salió Marcelo? ¿Qué ha hecho Marcelo? ¿Qué ha hecho? A ver si me ha salido bien. Eh, miraja, dice Marcelo. Marcelo. Para que veas, chaval. Luego te creas. A ver. Y escucha, ¿y Tello ya se ha ido contigo o se ha ido, por decir, yo enfadado? ¿O estás conmigo Tello? ¿Con quién estás Tello, tío? Tello no está. Tello se fue. Ala, ahí tenéis, para que os divirtáis. Por ciento... Eh... Hostia. Hostia me va. Espera, espera. Hostia me va. Pronunciate. Ahí, ahí, que se pronuncia. Tello. A ver, a ver. ¡Josué! ¡Josué! Escucha. Mira, dale, pon exclamación, points. A ver cuántos en Parabits tienes. A ver si podéis echaros unas partiditas. Bueno, todos los que estáis por ahí, poned exclamación, points. Ay, ya que lo dices, pues vamos a ponerlo. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ah, vale, vale. Points. Ole, tiene 110, chaval. Sí, bueno, y Aroati, eres 190. Pero porque ha ganado, ha echado un duelo antes y no ha ganado. El 4. Vale, es multi 4, vale, Marcelo. Y eso sí, yo lo pongo en el mío furula también, lo del multi, Marcelo. No, te lo tendría que hacer, creo. Creo que lo acaba de hacer. Ah, pues. Marcelo, ¿cómo te quejas? Pero luego bien que te gusta, ¿eh? Guarrete. A ver si entramos a algún momento. Que si no, me voy a la cama, ¿eh? Uy. Uy. Esto no puede ser. Hasta tarde, ¿no? O sea, hasta qué hora conmigo me voy a quedar. Sí, ya. Pero tú no llevas dos días que no duermes. Porque tienes a una niña que te usa de colchón y almohada. Yo llevo un mes y pico que duermo cuatro horas, ¿sabes? Ya, ya. Me gustaría verte en mi situación. Yo me voy a currar por ti. Bravo. Que me alegre. Ahí, ahí. Ay. Tú no te dejes, Marcelo, coño. Bueno, de mí sí, déjate que te gusta. Ay. Bueno, paro de bostezar, ¿eh? Me ha entrado el ataque del bostezo. He llegado, he llegado antes, he llegado antes al directo de la gris y se ha emocionado en Marcelo. Me he medio follado al mono de la gris. Y Marcelo se le... Se ha puesto tu emocionadora. Madre mía. Yo tengo que cotillear. Es el nuevo en Twitch. Ah, pues mira, José, mira, escucha. Mira, eres nuevo. Mira, tienes que poner en el chat, pones exclamación y pones points. Todo junto. Mira cómo me gusta. Mira eso, ¿ves? Lo que acaba de poner Mega 74. Y, Afri, ¿cómo has hecho tú lo de la sub? ¿El qué? Lo de la sub, esta que tienes gratis tu etiqueta, salió cuando te has suscrito. Hácelo. Pues a mí me ha salido que me he suscrito. Y ahora pone regala una suscripción. Ah, vale, vale, vale. Haz un regalo anónimo. Regalo para un espectador. Sí, pero ya cuesta. Ya cuesta dinero. Sí, eso es dinero ya. Claro, claro, claro. Y me pone eso. Tu suscripción. Josué, ¿sabes por qué tienes 220? Porque me has dado follow, tío. ¿Puedo ampliar la suscripción por 5 euros? Pero va a ser que no, Cris. Claro, no, no, no. Me espero, me espero. Ya no tengo mal. Ahora sí me pido a ella. Y dentro de 31 días, me dice, tu aniversario de suscripción es dentro de 31 días. Es lo que me pone. Escucha, Marcelo, ya no tiene moza en mi chat, Cris. Sí. Ah, no me asustes, Marcelo, coño. No tiene la espadita, ¿eh? No tiene la espadita. Ah, no tiene. No tiene espadita, Marcelo, en tu chat. Pues yo le estoy viendo con la espadita. En el mío. Me ha dicho. Ah, no, en el tuyo sí. Pero en el mío me pone, ya no tengo moza. Ahora sí que me piro. Adiós. Claro, porque no le tienes puesto de moderador. Que yo no te he dicho que te quejos, y todo lo contrario. He dicho que te gustaba como mejor ya ganó uno, tío. Encima. Marcelo. Bueno, pero si no quieren mi mod, pues vale. Pues Josué tiene 220 en Palabix. Sí, es que me ha dado follow. Es que me ha dado follow. Es que cuando te dan follow, ganas en Palabix. Claro, cuando te dan follow, ganas. Yo eso ya me pondré a hacerlo. En mi chat de momento no hay juegos. Pero aún así, si alguien quiere darme un corazoncito, yo acepto corazoncitos. ¿Y cómo los vas a llamar a los tuyos? Los míos son los Witch. Los de Robert son los en Palabix. ¿Y los tuyos cuáles van a ser? ¿Cómo es la pasión para tu dinero? Yo que sé. ¿Megas? Pues sí, Megabits. Megabits. O Megacoins. Megas a secas. Megas a secas. Vale, de verdad, muy largo. Ganas megas. Ganas megas y cuando llegas a mil megas tienes un giga. Marcelo se ha ido de verdad. Qué mala gente. Yo creo que está en el mío. Marcelo, ¿dónde estás? ¿Cómo está con la FIFA? Marcelo está conmigo. Pero ¿en serio que no le sale ya espadita en mixtad? Yo no veo. No, porque no tiene espadita delante. Marcelo, tío. Que eras súper moderador, tío. No moderador, eras súper moderador, tío. Pero que eso le puedes poner otra vez tú de moderador. Ya, pero bueno, si no quiere no le voy a obligar, joder, ¿sabes? Bueno, sí, le puedo obligar un poco, pero un poco. Le puedes obligar, sí. Ay. Pero eso puedo quitar él, el jodido, ¿sabes? El humano. Ay. A ver. Ay, esto no puede ser. Odio este juego por esto. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Que no nos mete esto? Me voy. Pues que no nos gusta. Me voy a ir a fumar un cigarro, me voy a ir a mear y me voy a ir a por algo de ver eso. ¿Y seguro que nos mete? Sí, sí, sí. Me he ido, ¿eh? Me he ido ya. Esto es como cuando dice Rebe, me voy a hacer un cigarro. Sí, me gusta. Y estábamos Alex y yo con ella y ¡pum! Nos ha metido. Sí, sí, es que siempre pasa lo mismo, si por eso lo he dicho. Pero que yo no estoy, ¿eh? Que me he ido. Pero tienes que hacerlo de verdad, Robert. Pero si no, no cuela. Aroa, se ha enfadado Marcelo, tía. ¿Qué le hemos hecho a Marcelo? Aroa. Guapetona. Estaba Aroa matando ahí a los zombies con Marcelo. Marcelo es sensible y no lo sabía yo, macho. Cuando vaya para Argentina voy a tener que llevar lubricante, Marcelo, tío. Que eres muy sensible. O vaselina. Eso, eso, vaselina. Eso, eso, vaselina. Sí, se me ha ido. Una infusión. No sé, no sé qué le ha pasado a Marcelo. Aroa. Se ha quitado la espada. Es el Josué, ¿ves? Josué ha sido bueno y me ha venido a dar un corazón. ¡Ay, qué mono! Corazóncito. Grande, Josué. Yo todavía no tengo juegos como Empalador y como Cris, pero poco a poco, poco a poco irá mejorando. Vamos, poquito a poco. Pasito a pasito. Estará agobiado ya, Aroa. No te preocupes. Poquito a poquito vamos avanzando. Marcelo, Marcelo es un tío grande igualmente. Ahí estamos, pasito a pasito. ¿Qué tal? Es que es demasiado, es demasiado. Es que le hemos tenido enredado que te cagas. Aroa. Sí, demasiado. Yo le entiendo que se haya quitado la espada. Se desespera. Otro día cuando esté más tranquilo ya se la pondré otra vez. Pues que sepas que conmigo lo ha hecho muy rápido. O sea, con todo lo que ha hecho lo ha hecho muy rápido, entre comillas. Porque iba haciendo todo lo que me decía. Pasaba. Y digo, taca, 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 taca. De hecho salía. Ok, ok. Vale, sí. Sí, ok, sí. Sí, luego lo que hemos hecho. O sea, cuando lo ha hecho conmigo. Pero la putada es que yo lo he estado haciendo desde el móvil. ¿Qué tal, Adri? Te digo, Kero. Mira, Kero, tío. Esto es para ti. Espérate. Espérate, Kero, eh. No te vayas, eh. Kero. Ahí quieto, Kero. Ahí quieto, Kero. Que tengo una cosita por ti. Sí, bueno. Esos camperos y tuneleros, ¿no? Adri. Qué putada. Espérate, Kero. Sí, sí, sí. Sí, sí. Una cosita que te va a gustar, Kero. Yo sé que te gusta. Espérate. Espérate. Yo, por curiosidad, a ver. ¿Cuánto llevo? Eh... 372. Un itch. Tengo. O sea, eh. Todavía puedo apostar. Ay. Pero, Kero. A ver. Si yo me he recuperado por aquí. Bueno, bueno. Yo ya me he recuperado, eh. Sí, sí, sí. Va bien, va bien. Eh... Esas son las partidas buenas, Adri. Así es como tiene que ser. Eh... Kero, ese regalito que tú ya me diste follow no tenía puntitos para ti, hombre. Ay, ay. Retá un duelo a alguien, hombre. Retale a duelo a Aroa. Ay, ay, duelo. Amiga, amiga. Retale a duelo. Yo creo que tengo puntos aquí, ¿no? Sí, sí. Tiene ciento y un montón. Sí, 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 sí. Tengo cincocientos veinte. Ya acepto duelos. Ay, ay. ¿Sabes cómo se hace el duelo? Pero tienes que poner el número al final. Sí, tienes que poner el número. Y duelo nuevo. Y duel. En inglés, duel. Sí, tienes que poner duel y los puntos que te quieres apostar. Al final. A ver, a ver, que voy, que voy. Luego hay otro juego, Kero, que puedes jugar a la ruleta tú solo. Que apuesta si puedes doblar o perder. No, pero con... A ver, la Chris me manda a mí encima. Así, así, pero bueno. 15 puntos. Claro, eso es un peligro. ¡Toma! ¡Para mí! ¡Oh, yeah! Ay, ay. Venga, Kero, ahora te toca a ti. A ver, eh. A la encima cincuenta. Este va fuerte, eh. Ahora los voy a perder, ya verás. Ya, ya. Hostia, Kero. Apuesta ahí, ahí. Oye. Ándalo. Me lo... Esto es una mierda, eh. Me lo toma como si fuera... No. Como si estuviese... Enviando mucho mensaje repetido. Esto no vale. Un poco más, Chris, y pones en Palma Beach. ¿Sabes? A ver si me lo coge. Ah, tengo cincuenta y cinco. No ve mal, oye. ¿Nada más? ¡Wow! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué parís que te ha metido, tío! Luego tenéis que... Si me diga está hablando. Adri, que ya tenemos puntos aquí. Dice a tu primo. No sé si lo sabrá. Ya podemos hacer duelo si es guardar ruleta. Luego está este juego. Mira, te voy a enseñar otro juego. Pero ten cuidado que ese otro te puede dejar pobre. Sí, sí. Nos ha dejado a todos pobres. Sí. Por hacer caso a Marcelo nos ha dejado pobres ese, ¿eh? No, oye, que esto no lo quiere meter en partida, ¿eh? No, por nada. Ah, no, espera, que lo he puesto mal. Lo he puesto mal. Pero otra vez. Keru, que te va a dejar sin nada. Como gane otra vez, ya verás, te vas a quedar... ¡Míralo! ¡No puedes ver! ¡Pobrecito! ¡Qué lástima! Como me haces eso, el pobre. No va a querer volver. Mira. Ah, solo tengo treinta. Vaya mierda. ¿Sabes? Tú, pobre. Mira en alma. Está arreglado esto. Está vallao. Policía. Policía. Ya ves, doscientos treta y cinco. No le puedo regalar unos cuantos. Tío, es que te deberías haber dejado alguno, hombre. Es que ha ido de cincuenta en cincuenta. Madre mía, chaval. Ya, free status for Rami. Ya ves. Espera, esto no puede ser. A ver. Me enamoré, me diga. ¿Por? ¿Cómo habla? Normal. Y luego te vas con ella al bingo y mira. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? A ver. Espérate, voy a pasar el... Bueno, la Cris. La Cris me quiere ganar. Ya verás. Ahora me va a ganar todo. Y ahora yo tengo cincuenta y tantos puntos nomás. ¡Wuuh! He vuelto a ganar, no me lo creo. Cabrona. Ah, ya no jugamos contigo, Api. Si te pasas por ahí... Ah, no. Ahí está el de Nana también. Bueno, si te pasas por ahí, también está el de Mega. O sea, por si te quieres pasar y darle un plazo de follow ahí, tú, guapo. Un corazoncito. Yo acepto corazoncitos. Ahí, ahí. Pásate, tío. Pásate. Pero no me abandones, cabronazo, eh. Ya, Marcelo, yo quería apostar todo, pero no lo quería perder todo. Son cosas distintas. El querer apostarlo todo no quiere decir querer perderlo. A ver, yo voy a hacer una apuestita guapa en el de Cris. A ver. Coño, sí. Mira, Marcelo, ahí, dándome a conocer. Marcelo, escucha, ahora está todo enfado conmigo, Marcelo. Marcelo, perdona, tío, no me ha acordado. Sí, es que me está muy ahora explicando cómo hacer eso, ¿sabes? Y se me abrió. Y no lo han hecho ni una vez, ¿verdad, Marcelo? Si es que no puede ser esto. No, es que creía que el multi estaba al de los tres, pero no, es el de los cuatro. No pasa nada, Marcelo. Si mira, me estoy recuperando. Lo suyo es tener la ventana abierta y ya está, yo me recupero. Pero tenía 700 y pico. Eso me va a costar recuperarlo en el de Cris. Porque en el de Cris no sé cuántos llevo. Lo que tiene que decir, que lo siento, soy yo, ¿eh? 145 solo, ¿ves? No tengo nada. Ay, señor, yo, chicos, sintiéndolo mucho, estoy viendo que ya esto se acaba, que yo voy a hacerlo. Ya, no nos dejan entrar. ¡Hola, Keru! Lo que sí voy a ajustear, vamos a ajustear un poquillo a alguien. A ver a quién ajusteamos. Ese Keru grande. A ver. Ese Keru grande. Pues sí. ¡Oh, Keru me ha dado un corazón! ¡Yupi! Corazoncito. Hoy llevo tres corazoncitos. Me voy acercando a los 50, ¿eh? Ese Keru. Keru, luego cuando tengas un rato, pásate y pon exclamación en mi chat. Pones exclamación, folloguaje. A ver cuánto llevas siguiéndome. Yo llevo por aquí. ¡Folloguaje! Te mando con Neku, Neku, ¿vale? A ver, que también está jugando al de... A ver si... Ahora entra, imagino que es de PC. Dice... Dice Keru que ya no vuelve. ¡Chaito! Ya no vuelve, es que cabrón, no. A ver si tú sabes. ¡Vaya, Chaito! ¿Te vas, Cris? Sí. Ya, pues que va a Neku, creo. Ah, que estoy viendo que ya no... ¡Que te va, Neku! Bueno, bueno. Folloguaje con G. Con G, Aroa. Vale, Aroa, espérate que... Folloguaje con G, sí. Eso es para ver cuánto tiempo me lleva siguiendo. Vale. ¡Holy, chaval! Aroa es veterana en mi canal, ¿eh? ¿Qué, B, Aroa? ¿Qué, B, Aroa? ¿Qué, B, Aroa? ¡B, Aroa! Ahora, es una gráfica por el siglo, ¿no? Por eso... Gracias por ver el video.